Buenos días, antes de empezar a preguntarle sobre el Real Madrid, quería saber, Tievino lo hemos visto enterándose el ratito que era puerta abierta, ha venido después, está en el gimnasio, se entrará por la tarde solo, está en la ciudad deportiva, un poco saber qué es el planning que tiene Tievino. Bueno, fue separado del plantel, fueron faltas reiteradas al reglamento interno del club, en una junta con Javier y Óscar, decidieron separarlo, va a entrenar separado, mañana entrenará con los no convocados, que son otros cinco muchachos, y veremos qué se puede hacer en el mercado de invierno. Hola. ¿Cómo estás? Bien, en el tema este que dice que veremos qué se puede hacer en el mercado de invierno, es referente a que intentarán cederlo o traspasarlo. Pues sí, es un activo del club, desde luego si no va a estar con el equipo, pues el club tratará de ponerlo en la mejor opción posible, si es vendido pues mejor, si es cedido pues veremos si él puede reaccionar y puede valorizarse en otro lado. Bueno, ¿qué tal? Bueno, han sido tres cuartos de hora de sesión de vídeo, ¿en qué aspectos insisten ustedes para intentar hacer daño al Real Madrid? Bueno, hay dos, en el vídeo vemos las cosas nuestras buenas y también cómo nulificar al Real Madrid y cómo hacerles daño. Tienen muchos aspectos que hay que cuidar, tiene un contragolpe muy fuerte, tienen una pelota parada también, si no la mejor, pero es una pelota parada aceptable, tiene gente muy poderosa en cuanto al juego aéreo. Hay otros aspectos que no me gustaría decirte porque son pequeños detalles que hemos visto y que no quisiéramos alertarlos a ellos, pero sí tienen buen contragolpe, tienen mucha contundencia, el Real Madrid no tiene el juego de conjunto de otros equipos, pero tiene una contundencia, un desequilibrio individual muy importante, un juego aéreo poderoso y algunos detalles que sí me gustaría guardarme porque si no el míster me regaña saliendo de aquí. Es su primera rueda de prensa delante de una previa por la sanción de Aguirre. ¿Qué le supone para usted hacer esa rueda de prensa ante el Madrid? Tranquilo, no es que yo sea el míster, sería muy diferente. Yo soy solamente un transmisor de las ideas de Javier, eso mismo voy a decir en el partido. No es de que yo prepare el equipo ni que yo ponga la alineación, simplemente soy el transmisor de las ideas de Javier y me gusta realmente, me hace ilusión poder estar enfrente de un equipo en la Liga Española. ¿Y Javier le ha dado alguna consigna? No. Ante la rueda de prensa nuestra. No, él sabe que yo hablo poco, que soy cuidadoso. Alfredo, de todas formas, sí que nos ha dicho el propio Javier que usted es el cerebro de algunos cambios tácticos. ¿Tenemos que exagiar alguno para este partido? No, hay cambios obligados por la ausencia de Sergio y de David, pero no vamos a jugar con nuestro ADN, nuestra forma de jugar, nuestras convicciones que nosotros hemos creado durante un año que tenemos aquí y en base a eso tratar de ganar. Buenas, otra vez. ¿Cómo ha visto la plantilla? ¿Cómo ha visto el equipo? Viene de perder ante el Alcorcón, pero llega el Madrid. Ahí hay que estar con los ánimos a tope. Sí, los veo motivados, realmente. Siempre están motivados, pero no es un secreto que un equipo grande como el Madrid te motiva más. Seguramente el estadio va a tener más gente que los últimos partidos y eso es un extra para la motivación de los muchachos. Nosotros esperamos dar un extra, tener en ese extra un poquito de inspiración que nos haga hacerle daño al Real Madrid y en esa inspiración, como lo fue el Atlético de Madrid, también sabernos defender lo mejor posible. Hola. ¿Cómo estás, Chris? Bien, gracias, igualmente. Con el tema de Thievi, que nos ha comentado antes, dice que lo van a poner en el mercado de invierno, sea traspaso, sea cesión. ¿Con esto qué quieren decir? ¿Que es irrecuperable este jugador en ese sentido, ahora actualmente, de intentar recuperarlo y que su actitud cambie? No, ya intentamos. Nosotros, el míster lo ha tratado bien. Ha sido hasta un poco paternalista con Thievi, pero oye, han sido faltas reiteradas al reglamento interno y la autoridad, pues hay que ejercerla, amigo, si no la pierdes después. No podemos estar tratando de seguirle ayudando, seguirle ayudando porque los demás también van a decir, oye, todos seguimos una disciplina y esta disciplina hay que apuntalarla. Si alguien se nos está saliendo cada 15 días, cada mes, pues ni modo, es su riesgo y en el reglamento interno está perfectamente especificado. Buenos días. Nos ha comentado sobre Thievi que mañana se entrena con los no convocados, pero hoy no me ha quedado claro si irá por la tarde a algún sitio. Avisó al médico que tenía algún detalle, no sé exactamente qué fue. El médico estaba con nosotros, no ha podido ir a su casa, pero está por trasladarse a casa de Thievi y a corroborar lo que él dijo. Y luego le quería preguntar si ya previste un poco con Javier, cómo se van a comunicar mañana, si va a estar ahí. Sí, tenemos un teléfono rojo ya en el dugout. Sí hay un teléfono desde hace mucho, ¿no? Y ya me dijo el jefe calzón que funciona perfectamente. ¿Pero él estará detrás o en un palco? No, yo creo que está arriba, ya va a estar arriba y el teléfono va a estar funcionando. Quería preguntarle también un poco cómo le puede afectar la ausencia de Sergio García, si tienen la idea todavía de mantener los dos puntas o si eso ha cambiado un poco el esquema. La ausencia de Sergio es un jugador que siempre juega, no que con esto quiere decir que sea insustituible, es un jugador importante, pero nadie es indispensable. Desde luego que el sistema de juego se adapta mucho a la movilidad que tiene Sergio, pero intentaremos con otro jugador hacer que haga lo que haga Sergio. Lo del sistema táctico no te lo puedo decir, la verdad no. Las dos puntas que venían funcionando lo estaban haciendo bien, el sistema estaba fluido en el ataque, pero veremos mañana si se hay cambios. Mister, ante el Madrid ya no se pueden cometer errores individuales. Esperemos que ya pasaran los Rayes Magos, ya no haya más regalos, que juguemos lo más concentrado posible y que si perdemos ya por causas de que el rival fue mejor y no por regalos que nosotros concedamos. El partido contra el Real Madrid de mañana hay que mirarse en el partido que hizo el equipo contra el Atlético de Madrid por el momento anímico que tiene, lo grande que son los dos equipos, por ser equipos grandes, por un poco el juego que tienen los dos equipos. Mucho de lo que hicimos con Atlético de Madrid creo que lo podemos realizar mañana. En intensidad, en las coberturas recíprocas, en que detrás de uno estaba otro, en la transición defensa-ataque también y algunas otras cositas que podemos hacer de diferentes de lo que hicimos aquel día. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estabas? ¿Qué dices? Quería preguntarle, parece que el partido este no se afronta en las mejores condiciones, baja en el banquillo, baja en el centro del campo y baja del delantero titular y encima contra todo el Real Madrid enfundiendo lo que pasa esta noche en el Calderón. Todo eso, ¿cómo se puede restar? ¿Cómo se puede contrarrestar? Con optimismo, con motivación y modo de sentarnos a llorar. Sí son bajas importantes definitivamente, pero no nos vamos a sentar a llorar ni a lamentar. No vamos a jugar con nueve tampoco. Hay otros muchachos que están preparados para ser los suplentes de David y de Sergio y seguramente estarán motivados para ser lo mejor posible. Estamos optimistas, motivados y con muchas ganas de sumar mañana. Hola, buenos días, Alfredo. Buenos días, buenos días. En México, usted es toda una institución, está incluso en el Salón de la Fama y allí le llaman el Capitán Furia. ¿Nos puedes explicar un poco de dónde procede este apodo? A ciencia cierta, no sé. Yo jugaba y los comentaristas decían que fui capitán muchos años del equipo donde jugaba entonces cuando menos la primera parte la sé. El Capitán era Capitán. Furia empezaron a decirle y se fue generalizando, se fue generalizando y pues así quedó. ¡Gracias! ¡Gracias!